Sistema Informativo Darío Noticias. Estamos a continuar con la información porque la mayoría de las personas se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Esto es Noticias Live. Hoy es jueves 29 de noviembre del año 2018. Gracias por acompañarnos. Les saluda Francisco Torres Tapia. Noticias Live es el proyecto informativo de Radio Darío 89.3. De inmediato vamos al detalle de nuestras informaciones. Darío Noticias. Tras haber expulsado a Ana Quiroz el pasado lunes, el gobierno, a través de los diputados andinistas, cancelaron la personería jurídica del Centro de Investigación y Asesoría en Salud, Cisas, ONG, que dirigía la líder feminista. Los diputados acusan a la ONG de recibir fondos para supuestamente alterar el orden público y desestabilizar el país. Darío Noticias. Seguimos informando. El municipio de Mina de Limón, en el departamento de León, encabeza los casos de insuficiencia renal crónica. Por esta enfermedad, al menos 100 personas han fallecido en este municipio en los últimos tres años. Escuchemos a Daniel Santos García, de la Asociación Pro Ayuda en Mina de Limón, y a pacientes con esta enfermedad. Yo comencé con una creatinina de 17, una oreja de 200, con problemas de respiración, de caminar, me cansaba. Voy a cumplir dos años de estar con este proceso, y nosotros lo que solicitamos es el apoyo de la población, de las instituciones, de la empresa como tal, para recaudar fondos, para salir de muchos problemas. Uno de ellos es el transporte, que queremos comprar un microbus, ¿verdad?, para que sea propiamente de la organización. Tener fondos también para poder apoyar a los compañeros que tienen hemodiálisis. Somos 33, 32 con hemodiálisis, uno con diálisis. Y todo esto también porque se presentan, además del transporte, ¿verdad?, las enfermedades que nos dan cuando quedamos internados en los hospitales. Es una enfermedad dura. Nos trae, en principio, mucho gasto. Nos trae también desestabilización psicológica. En el hogar, preocupación, porque aquí mis hijos veían la manera como uno poco a poco se va muriendo. Cómo uno se siente que se va debilitando tu cuerpo. Y la preocupación prácticamente recae en el seno familiar. Y es de ahí donde primero tienes que tratar de concientizar y tratar de salir adelante psicológicamente con el apoyo de la familia. Darío Noticias. Usted se informa a través de Noticias Live. Por cuarta ocasión en menos de dos semanas, los directores de 100% Noticias, Miguel Mora y Verónica Chávez, fueron retenidos por agentes de la policía sandinista a la altura del kilómetro 11 de la carretera a Masaya. Asimismo, sujetos en motocicletas con bandera del FSLN se plantaron frente a las instalaciones de este medio de comunicación. Continuando así, un asedio permanente contra este medio. Darío Noticias. Amigos, de esta forma le ponemos punto final a esta edición de Noticias Live de hoy jueves 29 de noviembre del año 2018. Les invito a que le den me gusta, a que comenten y a que compartan nuestra transmisión en vivo. La invitación de igual forma para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y reciban nuestras notificaciones de transmisiones en vivo. Búsquenos como Darío Radio. Yo como siempre soy Francisco Torres Tapia, los invito para el día de mañana y tengan todos una excelente noche. Un fuerte abrazo. Gracias.